¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Johnastic al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía días que no hacíamos uno, Aku, quédate quieto, sobre la actualidad de la serie de las tofas. Una serie de las tofas que ahora mismo pues está en conserva, está metido en una cueva, está metido en el estudio, se viene Aku el desgraciado, está metido ahí haciendo la postproducción de todo lo que es el rodaje que se ha realizado a lo largo de 11 meses, quédate ahí, es que lo estoy viendo, es que él tiene que salir en el vídeo. Él si no sale en el vídeo, si no sale en el vídeo, Aku no es Aku, ¿eh? Ya está, venga, ha salido en el vídeo, ¿no? Venga, de aquella manera, ya está. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿eh? Es Aku y compañía, es Aku y compañía. Tiene calor, pobrecito, hace un calor de tres pares de narices, hace un calor de tres pares de narices. Pues nada, gente, el vídeo de hoy es para... Será corto, será brevito, será... Eso digo siempre, pero luego pasa lo que pasa. Sobre unas declaraciones de Bella Ramsey, la actriz que protagonizará, Ellie, en la serie de las tofas, y algo al que mucha gente le deja sin dormir, una forma exagerada de decirlo, ¿no? Es el hecho de si se va a trasladar bien el papel de Ellie con Bella Ramsey. Lo ha comentado, lo ha hablado y ha sido bastante coherente. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, tenéis aquí mis redes sociales disponibles. Tenéis el perfil de Twitter, tenéis el canal de YouTube en el que estáis viendo este vídeo. Tenéis la plataforma morada donde hacemos directos, también los hacemos en YouTube, pero también hay la plataforma morada. Y si queréis apoyar el contenido del canal, tenéis las membresías disponibles, por si sois la mar de generosos y queréis dejar ahí vuestra aportación económica. Vamos allá, entre calores y estertores, vamos allá porque las declaraciones vienen de este medio de comunicación, She Knows, este medio de comunicación que entrevistó en los últimos días, concretamente hace un par de días ya, o al menos se publicó hace un par de días, a Bella Ramsey, hablando pues de su carrera, de sus papeles, de sus próximas producciones, Chessboard, dice Bella Ramsey, en Chessboard de Becoming Elizabeth, que es una serie que está grabando o que ha grabado, y la fama después de Juego de Tronos y más. Estas imágenes corresponden a esta serie, ¿no? Becoming Elizabeth. Pues bien, Bella Ramsey, más allá de hablar de toda su historia, de cómo ha llegado a ser actriz, de sus papeles en Juego de Tronos que lo han llevado a Hollywood, de las producciones que está haciendo ahora, ha hablado de The Last of Us. Aquí, por ejemplo, dicen que, y aún con 18 años, se ha convertido en una importante actriz, ¿no? Con créditos, con participaciones en muchas producciones, entre las que destacan Becoming Elizabeth, Game of Thrones o The Last of Us. Ha hablado de The Last of Us, que es para lo que estamos aquí. Y concretamente ha dicho lo siguiente, bajamos abajo, nos saltamos las declaraciones de las series que no nos interesan, aquí veis a Bella Ramsey como Lady Jane Grey, en esta serie anglosajona, de estilo anglosajón. Y aquí, más para abajo, aquí veis una imagen de Bella Ramsey ya en la última temporada, como el Diana Mormont en Juego de Tronos, cuando ya pegó el estirón. Y abajo de todo, habla de The Last of Us. Aquí lo tenéis. El viaje de Bella Ramsey hacia un anómalo, un nuevo camino a través de Hollywood lo ha llevado, la ha llevado a formar parte de la anticipada serie, de la muy esperada serie The Last of Us, la serie de HBO de 2023, la adaptación del juego del videojuego, la adaptación, joder, ya me saldrá, eh, la adaptación del juego del 2013, tiene a Ramsey como Ellie, una joven inmune a un mortal tipo de virus que convierte a la gente en algo canibalístico como zombies. Presentada Ellie, presentada Bella Ramsey, la británica dedica declaraciones a los fans. Ramsey sabía que era una tarea que iba a ser complicado llevar a la historia, a la vida, por aquellos que aman el videojuego, ¿no? Dice, yo creo que la piensa... Que la piensa. Yo creo que la gente va a adorar, va a amar la adaptación, ¿no? Dice la adaptación, pero lo ponen entre claudatores, ¿no? Yo creo que la gente va a querer, va a disfrutar, va a amar la adaptación. Yo sé que hay gente preocupada por eso, por supuesto, por la adaptación de Ellie a la serie de HBO. Cuando algo es tan bonito como espectador, en este caso, como jugador, as a gamer, por supuesto que tienes que... que vas a estar preocupado, ¿no? Por la adaptación, es obvio. Tú tienes un personaje idealizado en una plataforma, en un medio, si te lo cambian de medio, tienes miedo de que la esencia no se mantenga. Y creo que esto es algo que hemos compartido muchos en los últimos meses. Pero honestamente, dice Bella Ramsey, creo que la gente lo va a adorar. Es sincera. Es sincera. Ella ha estado trabajando durante 11 meses con la producción de HBO y entiende que la gente pueda tener dudas al respecto del personaje de Eddie. Pero va más allá. Bella Ramsey, lo vemos aquí. Va más allá. Creo que la gente lo va a encantar. Dice, sigue mucho los latidos emocionales del juego. Es decir, la serie mantiene esas esencias, esas vibras, ese viaje emocional del videojuego y es muy respetuoso con la obra de Neil Druckmann y de Bruce Strachlan en PlayStation 3 y lo honra. Algo que hemos oído hablar mucho de Neil Druckmann sobre The Last of Us Parte 1, sobre el remake que honra el videojuego original. Pero la adaptación le da una nueva vida. Explora diferentes vías que no se exploraron tanto en el juego. Y aquí es donde viene lo interesante. Explora diferentes vías que no se exploraron tanto, que no se tocaron tanto en el juego. ¿A qué se puede referir? Yo entiendo que aquí se puede referir más a la situación del mundo. El videojuego es Joel y Eli. Punto. La historia pasa por Joel y Eli. Por donde van Joel y Eli pasa al videojuego. La serie va a ser algo diferente, creo. Sí, Joel y Eli van a ser los protagonistas, pero vamos a conocer más del mundo. Vamos a conocer más del lore, del país, de lo que ha supuesto... Me estoy ahogando. De lo que ha supuesto Holacu, de lo que ha supuesto el brote Cordyceps alrededor del mundo. Puede referirse a eso. Vamos a conocer más de Fedra, vamos a conocer más del sistema de gobierno de Estados Unidos, vamos a conocer más de los Luciérnaga. También puede referirse a vamos a conocer más de los personajes, vamos a conocer más de el pasado de Joel, vamos a conocer más de la relación entre Joel y Tommy, vamos a conocer más los progenitores de Eli. Pueden ser muchas cosas. ¿A qué pensáis que se refiere? ¿A vamos a conocer más del mundo en general o vamos a conocer más de los personajes que centran la historia? Altamente interpretativo. Acaba diciendo creo que a la gente le va a encantar, espero que lo hagan, fue muy divertido de hacer toda una experiencia, una experiencia de 11 meses, ni un embarazo. Espero que las audiencias también sientan esa experiencia cuando vengan a la aventura con nosotros. Eso va a ser cercano a principios de 2023 que es la ventana de lanzamiento que ahora mismo sabemos de la serie de las tofas. No sabemos nada más. Estas son las palabras de Bella Ramsey. Esto si hubiera salido hace un mes, dos meses, tres meses, seguramente no hubiéramos hecho vídeo o lo hubiéramos metido dentro de un vídeo con varias cositas, pero claro, estamos en un momento en que no hay rodaje. Está todo en postproducción, estamos en ese desierto que tanto decíamos que iba a venir y al final ha llegado. Estamos en el desierto informativo de la serie y cualquier miguita de pan hay que saborearla. Y Bella Ramsey hablando de la serie y transmitiendo que entiende esas preocupaciones del jugador cuando vea el producto televisado, ahora mismo es un manjar. Ahora mismo es un manjar. Gente, ¿qué pensáis? Os leo en el cajetín de comentarios, ya sabéis que si os gusta lo que hago, por favor, os pediría el máximo apoyo posible en redes sociales, en Twitter, en el canal de YouTube, activar las campanitas que a veces no se activan de forma automática y no se enteráis cuando subo vídeo, en la plataforma morada, también si queréis darle un besito a Aku, podéis hacerlo aquí, tocáis en la pantalla, ahora hacéis así en la pantalla, tocáis así un poquito y tocáis a Aku. Y que si queréis apoyar el contenido que hacemos, sabéis que tenéis las membresías disponibles para dejar vuestro granito de arena en forma económica y por ejemplo, ver este vídeo o ver algunos otros un poquito de forma anticipada durante 24 horas antes, que es una de las cosas que puedo agradecer yo desde este canal y una de las pocas cosas que os puedo ofrecer a aquellos que dejáis vuestro vuestro granito de arena como por ejemplo hacen los locos de Encoxiloto de Alfredo Álvarez de Lorenzo Ceballos y los Premium, por decirlo, el segundo nivel de gente que más apoya al canal de forma económica Carlos, Mario Jesús, Jesse García, Jadua Dardono y K2 Robotics y también tengo que darle la bienvenida a la última incorporación que es Giovanni Cortez que dejó su suscripción hace tres días pero que como he ido un poquito de culo esta semana con temas familiares no he podido hacer más vídeos. Gente, nos vemos cuando pasen cositas y Vela habla más, Pedro Pascal habla más, gente de HBO habla de un poquito más que tenemos hambre, tenemos sed y estamos en el desierto. ¡Gracias!